Buenas tardes, mi nombre es David Barceló y mi empresa se llama Barcelodenta, la cual ofrece servicios dentales a las clínicas dentales y a los dentistas. Mi experiencia con FAS es buenísima. Abraham Sánchez es un profesional increíble y si ustedes necesitan alguna necesidad de contabilidad en sus negocios, se los recomiendo porque él siempre va a estar al tanto de sus negocios, de sus papeles y siempre todo lo va a tener en orden y no van a tener necesidad de preocuparse por ningún problema de la contabilidad de su negocio, por eso se los recomiendo, recomiendo FAS para su negocio.